¡Vale! ¡Vale! ¡Míralo! De alegría muchísima. Nervios he pasado también, bastante. Bueno, yo empiezo a chutar ropa, ¿eh? Porque tengo... pero... Uy, si está húmedo... ¡Ay, qué pesta humedad! Paciencia, he aprendido a tener mucha paciencia. Ni Johann Strauss. Esto es horrible. Es una pesadilla. A la vez que he perdido también. Un misterio que tengo a veces. Que no podemos montarlo. ¿Por qué? ¿Qué pone en ese cartel? Porque está ahí un viento a 150 metros de altitud. Y tristeza también he tenido. Melancolía, quizás. Veníamos de camino los tres de Blanda, rumbo a Berlín. Y entró un bombardeo de controles pidiendo pasaportes y DNI. Así que bueno, como yo no lo tengo porque están tramitando el visado y se ve que siendo argentino en Alemania sin pasaporte no te dejan entrar. Con Facu, cuando los retornaron del primer secuestro, bueno, la verdad que sentí miedo y fue como muy emotivo, ¿no? Porque, jolín, pensaba que no volvías, entre comillas, ¿no? Así que nada, ahora vamos a ir camino al hotel y, bueno, a ver qué tal mi segundo recibimiento de Alemania. ¡Mira qué bonita, eh! ¡Mira qué bonita, eh! Lo pienso y miró atrás y es como un subido de adrenalina increíble. ¿Eso qué es? Los maletas de los bombos. La tuvimos nosotros. Cuando estuve en Cabo Norte sentí algo muy especial, muy diferente, una sensación increíble. Todo tan grande, tan amplio, tan exageradamente diferente de todo y tú solo hay un medio, ¿no? Aunque te sientes tan pequeño en algo tan grande. Para mí llegar a Murmans ha significado libertad, ¿no? Porque me he conocido a mí misma, sobre todo, y quiero empezar mi nueva vida ahora. Acaba el año y, como dicen siempre, año nuevo, vida nueva, ¿no? Marta, ¿quién te llevarías a una isla perdida? Piénsalo bien. Pasabas en ella una buena temporada. ¡Qué fuerte! Creo que me hagan un paso, me hagan un paso gigante en mi vida como persona y como todo, ¿no? Como amiga o como lo que tenga que ser.